Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper toda mi muerte Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere 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 El mundo nos quiere El mundo nos quiere El mundo nos quiere, nos quiere El mundo nos quiere El mundo nos quiere El mundo nos quiere, nos quiere El mundo 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 nos quiere